Bueno, llegamos a la semana santa y vamos a empezar cuáles son las condiciones del tiempo en el lunes, inicio de la semana mayor. Muchos, como hemos dicho, ya están descansando, ya entraron en este periodo vacacional, estarán haciendo planes para desplazarse de diferentes lugares, siempre con medidas de bioseguridad, está claro. Pero es importante que revisemos cuáles son las proyecciones en las condiciones del tiempo. No mucha actividad aquí en la parte del Atlántico, de hecho la zona de convergencia y se alcanza a ver apenas y eso habla mucho de que podemos comenzar por apartar las posibilidades de sistemas asociados a lluvias, aunque sean dispersas. Siempre existen levemente en cuanto que nos encontramos dominados por una cadena volcánica, volcán de San Salvador, etcétera, donde son sectores donde prevalece la posibilidad siempre de que haya lluvias por toda la humedad que atraen. Pero eso es muy focalizado, muy generalizado en ese sector nada más, nada que afecte en concreto al país. También el sistema de presión que vemos que va desplazándose y que trae el flujo del este hacia Centroamérica es lo que va a evitar también que tengamos cielos demasiado nublados. Por lo tanto, despejados, muy poco nublados probablemente, bastante calor durante la mañana, al final de la mañana, llegando a su pico máximo a las 2 o 3 de la tarde y descendiendo a partir de las 7 de la noche. Lo vamos a revisar en las máximas y mínimas ya de la Semana Santa. Aquí estamos ya viendo estas temperaturas que son características de la temporada. La semana tendremos de verdad, vamos a ver, tenemos soles aquí con pocas nubes, lo vamos a ver en el gráfico, nos trasladamos a esa imagen para enseñarle a usted que tenemos cabales. Dije, mire, 4 soles sin nubes, 1, 2, 3, 4, de lunes a jueves. Las máximas, fíjese usted, no baja de los 33 grados. ¿Cómo es esto de que ya estamos en la Semana Santa y así es la naturaleza? Ahora, justo estamos en esta semana que va a ser de las más cálidas, de las más, en las que habrá más humedad, un poquito más de calor. El termómetro no va a bajar de los 18 grados, es lo que está previsto para ninguno de estos cuatro días. Incluso el día miércoles podría ser el más caluroso, el día en el que muchas personas gozan ya de su primer día de vacación, hasta 34 grados centígrados. Esto en la zona central, imagínese usted, y no va a bajar de 20 grados el mercurio en el termómetro. Eso quiere decir que va a ser bastante calor. Es la proyección que tenemos para estos primeros cuatro días de Semana Santa. Todo en consideración, ropa holgada, ropa fresca, también la hidratación importantísima, hidratación con refresco, con agüita y demás. Y pues sí que vacación. Y además a pasar con cuidado, porque ya sabemos el tema de la pandemia y demás que está ahí vigente todavía. Así que condiciones óptimas para disfrutar en familia, la aire libre, pero siempre cuidándose, previniendo el tema de la pandemia que todavía nos está afectando. El año pasado la vacación la pasamos encerrados. Hoy hay libertad con restricciones y con autocontrol, que es lo más importante, porque uno es el primer responsable en el cuido suyo y de su familia. Así las condiciones del tiempo. ¡Gracias!